Uno, profundo, de muy profundo, muy profundo, viaja en el tiempo, eres espíritu, eres luz, puedes viajar a través del tiempo y del espacio porque no hay límite. Revisa si ahí donde estás es de día o es de noche. Si estás en un espacio abierto o cerrado. Trata de ubicarte ahí. Y cuéntame. ¿Dónde sientes que estás ahí, Vero? Veo blanco. ¿Cómo se estuviera adentro del agua? Bien. ¿Es una sensación agradable? Sí. Eso, entonces disfrútala. Así es como la mente interna empieza a buscar información. Déjate llevar y disfruta de eso. ¡Gracias! 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 Y poco a poco. Poco a poco. Llega la información. Llega la información. Revisa dónde están tus pies. Con quién estás. Si es sola o con alguien. Bien. Ubícate ahí. Bien. 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 Siento como que estuviera adentro de la mamá. Es lo más probable. Solo siente y dime si eso es cómodo. Sí. Ajá. Mira qué bonito. Así es tu espíritu, Vero. Se va a dónde deba ir. Porque él no tiene límite ni tiempo. Dicen que cuando los bebés están en el vientre materno, sienten las emociones de la mamá. Revisa si eso es cierto. Sí. ¿Y qué estás sintiendo ahí? Tranquilidad. Ajá. ¿Te sientes segura? Sí. Mira qué bonito. Trae esa sensación linda a tu cuerpo, a tu corazón. Para que Vero la grande se sienta más segura, más tranquila. Y todo lo que llegue ahí, dime por favor. Ayúden. ¿Todo lo que llegue a la pierna. Por favor. No se siente que es muy importante. ¿Y qué está sucediendo ahí? Aparte de sentirte tranquila ¿Qué más hay ahí? ¿Qué pasa? Que no quisiera salir de ahí ¿Te sientes muy cómoda? Bastante ¿Sientes que estás apretada o no? No Bien ¿Disfruta de estar ahí? Y dime como cuánto tiempo falta para que nazcas? Es como cuatro meses Bien ¿Y qué escuchas desde ahí? Como olas del mar Bien Bien Estás bien 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 ahora si el universo lo permite regresa, retrocede un poco antes de llegar al seno materno retrocede un poco ve hacia atrás voy a contar del 1 al 3 y vamos al momento en que eliges venir a esta vida con estos aprendizajes con esta mamá en este tiempo de profundo voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí 1, 2, 3 ya estás ahí y dime dónde estás ahí y dime dónde estás ahí como es ahí donde has llegado a ver como es? es como un túnel y quiero jugar ajá como así, platícame es como si estuviera jugando a las escondidas con alguien ajá sientes que ahí eres una niña? ¿sí? ¿sí? ok juguetona ¿y con quién juegas? con otra niña otra niña y Pepe y Pepe y Pepe ¿es divertido estar ahí? ¿sí? 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 ¿ese túnel tiene algún color? sí ¿cómo es, Verón? es como un desagüe ajá como un desagüe ajá oigo oigo más niños ajá oigo más niños ajá estamos jugando a las escondidas ajá ajá yo todavía sigo ahí ¿cómo cuántos años tendrás ahí? como cinco años bien ¿te diviertes mucho? no me encuentro ¿eres buena escondiéndote? sí bien y dime ¿quién es Pepe? un niño ¿un amigo tuyo? sí bien revisa si es una época vieja, reciente o actual es fácil por la ropa las casas el ambiente los zapatos los carros mil novecientos sesenta bien ¿y cómo te llamas ahí? María ¿sigues jugando María? sí y cuéntame ¿qué más haces ahí? ¿qué más haces ahí? ¿qué más haces ahí? ¿qué más haces ahí? es como un orfanato como un orfanato ¿te tratan bien? sí ¿y qué está sucediendo ahora? hay mesas grandes para muchos niños ajá ¿cómo es tu ropa ahí María? tengo un vestido tono amarillo blanco se ve limpio bonito o no sí ok entonces en ese dijiste orfelinato ajá ¿están bien? ¿no batallan? no ¿tienen suficiente para que todos los niños estén bien? se ven muy pobres ok pero tú te ves bien con tu ropita sí ¿y tus zapatitos también? tengo todo ok bien me gustan mucho mis calcetas porque tienen molanes ¿tienes bonita? sí ¿todos los niños visten como tú? no ¿y tú por qué vistes tan bonito? porque creo que no soy hija no soy del orfagato ok entonces ¿de dónde eres? ¿solo visitas ahí? ¿eres la hija de alguien? ¿por qué juegas ahí? porque mi mamá trabaja ahí ok ¿tu mamá te ama? sí es viuda muy bien miren los ojos de esa mamá María y dime si están presentes en la vida actual de ver son muy tristes lloran mucho ¿sufre mucho mamá? sí revisa si es la misma mamá donde estabas en el vientre materno ¿sufre mucho mamá? soy única ¿por qué sufre mamá? porque se siente triste ¿por qué está triste? porque perdió a mi papá ¿qué ha pasado con papá? murió ¿cómo fue que murió? en una enfermedad y mamá ¿qué hace allí? ¿qué función tiene en el orfinato? le hace vestido si trajes a los niños del orfinato ok aunque ella es muy triste ¿a ti te trata bien? ¿te quiere? sí bien mira nuevamente los ojos y dime si están presentes en la vida de Vero sí ¿y quién es? mi madre la misma madre la misma madre de ella la misma de aquí creo que eres afortunada ¿cierto? sí adelántate un poco y vamos buscando eventos importantes María vamos a ver ¿qué sucede? veo carros ¿carros? ajá bien del año ¿y dónde están? veo muchachos ajá ¿y tú cuántos años tienes ahí? 17 ¿y ahora qué haces María? tengo un novio ¿ese novio te quiere? no sé ¿estudias María? no ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Me dan clases en casa Bien ¿Quién te da clases en casa mamá? ¿O quién? Un maestro particular ¿Tu mamá sigue haciendo ropa para los felinatos? No ¿Ahora qué hace? Está en casa ¿Y cómo le hacen para vivir María? Se volvió a casar ¿Su esposo te quiere? ¿Te trata bien? Sí Mira los ojos de ese hombre Y revisa si están presentes en la vida de Vero Sí ¿Quién es? Elisir ¿Te das cuenta? Siempre venimos en grupos A veces nos toca hacer los hijos A veces los papás Luego los abuelos Siempre venimos en grupo ¿Qué más me quieres contarle ahí, dime? ¿Cómo te das cuenta? Es mi papá Mi padrastro Sí Tu padrastro y Vivo bien Muy descómoda Tengo todo Tengo todo Bien Adelántate un poco más en esa vida Y busca momentos importantes Ya soy grande ¿Y cuántos años tienes ahora? 62 ¿Tu salud es buena? Sí ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué haces ahí? Soy mayor No me casé ¿Tampoco tienes hijos? No ¿Eres feliz? Sí Pero estoy sola Estoy sola ¿Y de qué vives ahí, María? De una tienda Bien ¿Y tu mamá? Murió hace años ¿Tu padrastro también? Sí Muy bien Ahora busca otro momento importante Adelántate un poquito más Hay una niña que me hace mucho reír Recuerdo mi infancia Recuerdo mi infancia ¿Y esa niñita quién es? Es de las hijas de mi padrastro Mira sus ojos Mira sus ojos Mira sus ojos Y ya sabes Revisa si están presentes en la vida de ver Adelántate un poco más Adelántate un poco más María Y cuéntame Y cuéntame Tengo 72 Y estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo ¿De qué has enfermado? Causa de la vejez Muy bien ¿Mueres ahí? Sí Dime ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿Cómo está y en dónde? En la cama fresca ¿Mueres en paz? ¿Estás a gusto? Estoy a gusto ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Maravilloso ¿Significa que vas hacia la luz? ¿O estás ahí en la luz? Estoy en la luz Bien Desde esa dimensión de luz Revisa ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? Y cuéntame ¿Qué fuiste a tu cuerpo? ¿Qué fuiste a suami? Estable ¿Vale? Qué fuiste ¿Qué fue, Verón? Ser feliz A ser feliz Bien Y lo aprendiste, ¿cierto? ¿O te faltó? Sí ¿Aprendiste? Sí Bien Y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Vero que es tu misma esencia? Lucha Lucha ¿Le quieres decir algo más? No Bien Bien ¿Vero? Dale las gracias A María por mostrarte esa vida tan bonita Acordarte ese mensaje tan lindo Y llénate de ese amor, de esa tranquilidad De esa vida feliz Y despídete de María Yo también, María, me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo te acompañe siempre ¿Te has despedido, Verón? ¿Te has despedido, Verón? Con ese director ¿Dónde se inicia esa mala relación con Norberto? Ve profundo Eres espíritu, eres luz y puedes ir ahí Ve muy profundo Ve muy profundo, profundo Solo suéltate Uno Ve muy profundo Viaja a través del tiempo Dos Dos Muy profundo Encuentra Donde se inicia la mala relación Donde se inicia La sobreprotección de tus padres Ve profundo Y encuéntrala Uno Muy profundo Dos Más Profundo Tres Ya estás ahí Y ahora cuéntame Soy Fernanda Y cuántos años tienes? Diecinueve ¿A qué te dedicas, Fernanda? Parece que tejo cosas Tejo? Dijiste de tejer Ajá Ok ¿Tu salud es buena? No ¿De qué estás enferma? De asma Ok ¿Tienes padres? Sí ¿Son buenos contigo? Sí Bien Dime ¿Qué año sientes que es ahí? 1923 Adelántate en esa vida, Fernanda Y encuentra momentos importantes Ve ahí Hay una persona muy autoritaria Es algo tuyo Sí Mi abuelo ¿Te trata bien o mal? No me deja ser yo Mira los ojos de ese abuelo Mira los ojos de ese abuelo Y dime si están presentes en la vida de Vero O si estuvieron Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Norberto Uh-huh Bien Siempre regresamos en grupo Ahora adelántate un poco en esa vida, Fernanda Y busca eventos importantes Mi abuelo es político ¿Es un hombre con poder? Sí Bien Bien Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me deja ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vea otro momento y cuéntame es una embarazada no, no ¿cuántos años tienes Fernanda? 19 ¿te casaste? no ¿y el papá del bebé? ¿está contigo? ¿te apoya? no ¿qué ha sucedido con él? no, está raro ¿qué significa lo de este raro? me ha ido a buscar y lo corren que yo ya no estoy ahí ok mira los ojos de ese chico del padre de tu hijo y lo mismo revisa si está presente en la vida de vero no no bien y dime que ha dicho el abuelo de tu embarazo no quiere que lo tenga no quiere que lo tenga no ¿tus padres qué dicen? no tengo papás murieron ¿qué les pasó a Fernanda? murieron en el mar ¿un accidente? en un barco se hundió bien ¿te quedas a cargo al cuidado del abuelo? sí ¿tienes abuela también? no ok adelántate un poquito y veamos qué sucede con ese bebé tiene siete años es hermoso es hermoso ese pequeñito sí el abuelo lo quiere o no 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 lo quiere bien ¿nunca supiste nada del papá del niño? no bien y a qué te dedicas pasteles ¿te va bien? sí bien 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 adelántate un poco más y cuéntame ¿qué ha sido de ese abuelo? mi abuelo es Borfirio Díaz ¿sigue siendo así de severo contigo? sí le tengo miedo no hay comunicación no hay comunicación ¿sigues viviendo con él? no ¿te fuiste de ahí? no vivo vivo cerca de él pero no estoy con él ¿cómo se llama la hacienda donde él está? ¿es una hacienda? sí bien ¿él estuvo de acuerdo que te fueras? sí pero todavía manda sobre mí ¿te da dinero? ¿te apoya económicamente Fernanda? sí bien ¿qué está sucediendo? maltrata a mi hijo ¿le golpean? no lo insulta lo insulta ¿y tú qué dices? sufro ¿tienes el valor de defenderlo Fernanda? no ¿le temes al abuelo? sí ¿cuántos años tiene ahora tu hijito? diez ¿cómo se llama? Fernando bien ¿Fernando qué? Lira bien ¿cuántos años tienes tú ahí? veinticuatro ¿no te casaste ya? anda alguien ¿el abuelo lo sabe que alguien anda queriendo salir contigo? no ¿se lo ocultas? sí por el miedo que tiene ¿cierto? sí bien ¿cómo se llama la hacienda donde vive el abuelo? ¿te llega su nombre? ¿el abuelo? a la entrada de la hacienda siempre dice el nombre trae ese recuerdo a tu mente las villas muy bien ahora adelántate un poco más y vamos a ver qué sucede bien 3 4 5 6 6 6 7 7 7 10 . Gracias por ver el video. ¿Y qué está sucediendo? Muero en el parto. ¿Te casaste con ese hombre? Sí. ¿Y qué dijo el abuelo? ¿Y estuvo de acuerdo con ese matrimonio? Sí. ¿Por qué estuvo de acuerdo si es tan severo contigo, Fernanda? ¿Qué cambió? ¿Era hijo de alguien de dinero? Por eso lo aceptó. Bien. ¿El bebé que estás pariendo vive? No lo sé. Bien. Ubícate ahí, a la hora en que te estás muriendo. En ese momento. Revisa si tú te desprendes con facilidad ese cuerpo. No. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué no lo haces? Porque quiero beber. Mira los ojos de ese esposo. Y revisa lo mismo. ¿Están presentes en la vida de verlo? Sí. ¿Y quién es? Periceo. Te lo volviste a encontrar otra vez, ¿cierto? Sí. Así es. Nos encontramos continuamente. Siempre regresamos en grupo. ¿Ese esposo es bueno contigo? Sí. ¿Quiere a tu hijito en conocer a él? Sí. Muy bien. Y dime, Fernanda, ¿hacia dónde te diriges ahora que tu cuerpo ha muerto? Veo luz. Veo luz. ¿Estás yendo hacia la luz? Uh-huh. Muy bien. Vamos a ver. ¿Estás." Gracias por ver el video. ¿Ya estás ahí? Sí. Revisa esa vida de Fernanda. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Sí. 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 Tolerancia. Sí. Fui a aprender la tolerancia. ¿Aprendiste o te faltó? Me faltó. Bien. ¿Y qué consejo o mensaje le quieres dar a Vero, que es tu misma esencia pero en esta vida? Perdonar. 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 Bien. Vero, ahora que te das cuenta que ese abuelo Porfirio Díaz te fue a enseñar solamente la tolerancia la tolerancia y al ver que te faltó ahora lo vuelves a vivir con Alberto ese antiguo jefe que te ha molestado por tanto tiempo ¿lo perdonas? porque solamente te fue a enseñar la tolerancia la que te faltó ahí, como Fernanda. ¿Te das cuenta, Vero? Sí. Bien. Tuviste nuevamente una oportunidad de aprender lo que es la tolerancia. ¿Lo perdonas para que lo saques de tu vida de una vez por todas? Sí. y entonces aprende que solamente fue eso, un actor para que aprendieras a tolerar. Ese fue el aprendizaje que elegiste. Ahora, permite que se salga de tu corazón. Permite que se vaya esa tristeza, ese resentimiento, lo que haya sido. Permite que se vaya, permite que se vaya, que se salga de ese dolor, esa tristeza, frustración. Lo que hayas sentido. y ahora pon mucho amor en tu corazón. Y escucha con atención qué mensaje te termina de dar, Fernanda. y lo repita en voz alta, por favor. Y lo repite en voz alta, por favor. ¿Y cuál es el mensaje? Ama, ama, vive, ama, vive, estoy feliz. ¿Le quieres agradecer a Fernanda ese recado tan bonito, ese mensaje? Sí. Mira. Yo también. Ahora despídete de ella y dale las gracias. Yo también, Fernanda, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe en siempre. Veo, antes de que te termines de despedir. ¿Quieres pedirle a Fernanda que por favor solicite autorización a la luz y retire todo lo que sea de ella que esté afectando en esta vida actual? Veamos, ¿verdad? Veamos, ¿verdad? Sí. Excelente. Dime, dime, ¿qué es el que va a retirar? Rencor, odio. Resentimiento. Bien. Que se lo lleve porque eso es de ella. Y ahora le damos las gracias por la ayuda. Gracias. Y ahora veros, si el universo lo permite, ve muy profundo, muy profundo, a ese momento donde se originan los problemas en tu matriz, en tus ovarios, esas hemorragias, todo eso. Revisa si viene de allí, de esa vida de Fernanda o de otro lugar, de otra vida o de otro momento, encuéntralo. Y dime, ¿ya estás ahí? Y dime, ¿de dónde viene eso? A ver, la pérdida de tus embarazos. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Es una época difícil. ¿Estás en otra vida o en esta? En otra. Bueno. ¿Te refieres a difícil porque está sucediendo qué? No hay que comer. ¿Qué año es ahí? No hay cuatrocientos. ¿Qué nacionalidad tienes? Islandesa. ¿Por qué no hay que comer? ¿Qué fue lo que sucedió? No se dan las siembras. Y ahí, ¿cómo te llamas? Eduvijas. ¿Tienes hijos, Eduvijas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres niñas y cuatro niñas. ¿Están pasando muchas hambres? Sí. ¿Y qué esposa a qué se dedica? Cultiva. Bien. 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 y dime en qué momento se originan los problemas que tienen que ver con tu matriz busca eventos importantes que se relacionen con lo que hoy padece Verónica en esta vida actual tengo problemas ¿y a qué te refieres con problemas? ¿qué tipo de problemas? después del último parto tengo hemorragias ¿te atiendes con un médico? no, no hay dinero ok adelántate un poco y veamos qué sucede con tu salud revisa si la recuperas o ya no no ¿qué te sucede allí, Edu? muero de cáncer ¿ves tu cuerpo ahí? no me veo enferma ve hasta el momento en que mueres trata de ubicarte ahí y dime en dónde queda tu cuerpo en una carreta ¿por qué en una carreta? ¿iban a algún lado? sí ¿a dónde? al pueblo ¿ves tu cuerpo ahí en la carreta? sí ¿con quién vas? con mi marido mira los ojos de ese marido y ya sabes revisa es mi hermano Ernesto siempre regresamos en grupo ¿te das cuenta? y dime ahora que ves tu cuerpo ahí en la carreta ¿cómo muere? ¿hacia dónde te diriges? ¿te desprendes con facilidad? no ¿qué te detiene? ¿qué te detiene? mi hijo pequeño mi hijo pequeño ahora que ha muerto tu cuerpo te quedas ahí o vas hacia algún lugar voy a otro lugar y como es son unas praderas un poco más un poco más estoy en un castillo ¿en otra vida? ¿qué te muestra tu mente interna de allí? ¿qué quiere que conozcas, que recuerdes? ¿qué quiere que conozcas, que recuerdes? ¿qué quiere que conozcas, que recuerdes? puedes buscar eventos importantes y saber por qué tu mente te ha llevado ahí ¿qué quiere que conozcas? ¿qué quiere que conozcas, que recuerdes? ¿qué quiere que conozcas, que recuerdes? es una vida muy libre quizás perverso y lujurioso ¿qué te está mostrando de esa vida? ¿qué quiere que sepas de ahí? de esa vida tan laxa tan permisiva y hasta lujuriosa que no tengo que ir muy deprisa que uno no tiene que ir muy deprisa ¿en esa vida ibas muy rápido? sí ¿qué hacías ahí? soy como doncella ¿como doncella? ¿tienes muchos hombres? no ¿a qué te refieres cuando dices que no hay que ir muy rápido? que soy muy joven para hacer lo que hago ¿y qué haces? bailo, danzo tengo relaciones sexuales ¿por eso es una vida lujuriosa? sí bien revisa de esa vida si hay algo que afecte la actual la de Vero si hay algo de allí que esté afectando acá no bien ve al final de esa vida y dime ¿cómo mueres ahí? lepra ¿de lepra? ¿qué años ahí? 1684 ¿y cómo te llamas? Mónica Mónica ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo leproso? sí ¿vas hacia la luz? sí revisa esa vida ¿cuál fue el aprendizaje? ¿para qué fuiste a vivir eso? para no cometer los mismos errores y cuál es el mensaje que le quieres dar a Vero respétate respétate le quieres dar las gracias a Mónica por ese mensaje por mostrarte esa vida gracias ahora regresa a la vida de Edu Viges en 1400 en Irlanda y ahora que ha muerto en esa carreta al parecer de cáncer dime ¿hacia dónde se fue? ¿está en la luz? sí bien ahora que está en la luz preguntemos preguntemosle ¿qué fue a aprender a esa vida? con tantos niños en el campo sin atención médica con tantas hemorragias ¿qué fuiste a aprender a Edu Viges? ser feliz ser feliz ¿lo lograste o te faltó? fui feliz fui feliz bien ¿y qué mensaje le quieres dar a Vero? ser fuerte no tener a nada pero le quieres pedir a Edu Viges que por favor pida autorización a la luz y retire lo que le corresponde al parecer de ahí vienen todos los problemas en tus ovarios y matriz útero ¿te das cuenta? ahora que te das cuenta puedes dejar que pase eso entregáselo a Edu Viges no es tuyo esperemos a ver si autorizan para que lo retire sí excelente a ver si no es tuyo 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 Gracias por ver el video. ¿Han autorizado? Sí. Excelente. Entrega todo ese problema de salud de Eduiges. Las hemorragias, ese problema en su matriz, todo eso, que se lo lleve. ¿Se lo está llevando? Sí. Bien. ahora dale las gracias y prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista Vero? si bien yo también me despido de Eduviges gracias Eduviges por lo que nos mostraste hoy sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre Mónica sigue tu proceso en la luz yo también me despido de ti que la paz del universo te acompañen siempre ahora Vero vamos a llevar tu atención a la cabeza donde tienes tu primer chakra vamos a llenarlo de luz y así vamos a ir bajando poco a poco para que equilibres tus energías las regules las estabilices las balancees y conforme se van llenando tus puntos energéticos te sientes bien libre, feliz, renovada muy contenta segura, tranquila pero sobre todo bien feliz más feliz más feliz de lo que normalmente eres llenamos de luz y cubrimos llenamos de luz y cubre llenamos de luz y cubre llenamos de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales donde está tu aparato reproductor tu matriz cérvix ovarios todo con mucha luz ahí permite que todo se limpie ahora que sabes que eso no era tuyo que todo ese padecimiento era de eduriges con mucha luz equilibra tus energías limpia lo que tengas que limpiar saca lo que tengas que sacar despega lo que tengas que despegar une lo que tengas que unir pon el bálsamo mágico de sanación humedece limpia bien bonito que te quede ahí revisa que los conductos estén bien permeables limpios en ese tono saludable deja bien bonito todo eso con mucha luz con ese bálsamo de amor que todo lo puede que todo lo repara que todo lo cura ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir cuando hayas terminado me dices y listo excelente todo bien todo bien se ve bien bonito si eso muy bien ahora agradecemos al universo todo lo que te mostro hoy y vamos regresando poco a poco llena tu corazón de gratitud de amor siéntete libre una mujer segura madura que sabe lo que hace lo que le conviene hacer que toma buenas decisiones pero sobre todo que no permite que nada ni nadie opaque su felicidad su amor estamos regresando uno dos te sientes tranquila tranquila muy feliz como que te quitaste muchos kilos y peso de encima muy contenta seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando muy feliz la mujer más feliz del musillo seguimos regresando y la sonrisa se te asoma por los ojos por la boca por los poros por el pelo te sientes muy feliz cinco despierta ¿cómo está usted? muy feliz la mujer más feliz del musillo si segura si eso claro ¿qué te parece Eberito? ya tienes muchas respuestas hoy ¿verdad que sí? ajá ya aprendimos muchas cosas el día de hoy si ¿qué es lo que recuerdas? debes de recordar todo todo esa es la idea claro esa es la idea pero ¿qué me quieres platicar de tu sesión? que salen todos mis mis dudas que yo tenía ahora te das cuenta por qué tú me dijiste cuando veo a Eliseo es como si ya lo conociera desde siempre ajá ahora ya sabes por qué sí porque tienes dos vidas conociéndolo y esta es la tercera ajá ahora te das cuenta por qué ¿no? sí ¿te gustó eso? mucho ahora vamos a tomar de todas esas vidas lo mejor todo el aprendizaje bonito ajá y integrarlo para tu beneficio en esta ¿qué fue lo que más te gustó? bueno todo lo que vi los paisajes ajá la vida el autoritarismo entre todo ¿y era autoritarismo? o sea el sentir la fuerza el no sé ¿no? todo ese tipo de cosas el sentir el miedo se siente sí como que lo estás viviendo ahí como que lo estás presente sí claro fueron vidas difíciles y otras bonitas ajá todas son aprendizajes ¿no? y los mensajes que te dieron ¿te checan? sí y la que me gustó fue la primera la de la niña ajá ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? María cierto María sí ¿cuál fue el mensaje de María? ¿o qué fue lo que te gustó? era muy feliz que tuvo una vida muy tranquila muy feliz ajá ajá una mamá que no pese pese que no se casó ni nada ajá pese que siempre estuvo sola y todo eso ¿no? porque desde el vientre materno ella estaba tranquila ajá ¿su papá moriría después de que ella nació? sí yo creo que sí ¿por qué? ¿qué te hace deducir eso? porque esa parte no la pudimos revisar pero sí porque creo que fue a la guerra o algo así el papá ajá entonces sí llegó a conocerla ella pero muy pequeña ok ¿a María? a María o sea que fue un papá que realmente no estuvo presente en su vida no pero la mamá lo amaba sí ajá pero eso era una mamá muy triste ¿por qué se había o por qué faltaba el esposo? porque lo amaba ajá hiciste un buen trabajo pero quisieras que compartiéramos tu sesión en internet sí ¿darías algún alguna recomendación a las personas que que tengan interés en tomar este tipo de terapias? sí yo digo que que se siente uno livianita y ve el por qué de las cosas que uno vive aquí ¿de qué sirve que te des cuenta? ¿de qué ayuda? ¿para qué? para curar para perdonar para sanar todo lo que no es de uno así es lo que no tiene que que ser de uno mejor que huele para otro lado pues sí por supuesto así puede ser ¿quieres decir la fecha de hoy? sí 21 de julio del 2016 y estamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora donde hace un solazazo donde el calor quema ¿a cuántos grados estamos? como a 44, 46 con razón no 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 no